Bienvenidos una vez más a Battle Cuts Hoy vamos a mutar a un gato Ese gato que está ahí Pues según es muy malo pero Pues vamos a darle la oportunidad Vamos a probarlo Después ya vemos si está bueno o está malo Tengo muchas frutitas Así que no importa Y... A darle Pero que Gato, tatagata Gato, tatagata Ok, tiene talentos Desgaste Oye, si se supone que ya tiene desgaste Ah, ok Ralentiza y desgasta Ok, es para Los desgaste Oye, podría servir Momento de movimiento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscar una fasecita Vivan A los gatos les encantan las friscas Vivan las friscas Están las etapas de los dementes Bueno Y aquí hayamos una fase Bueno, dos Vamos a ponerlo en una coronita Copiar Copiar Sustituir Y... Vas... Tú Gato, tatagata Tata, gata Vamos a ver Vamos a darle Ay, ay, calma Si pega Oye, está caro 1.650 No, no lo ralentizo Oye, ataca muy seguido Lo desgaste Lo desgastó Y ayúdenlo Me dice que aguantan mucho Y pues parece que sí Es algo bueno Están muy fuertes 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 Lo que voy a perder Vaya Están muy fuertes Bueno, olvídenlo Vamos a probar aquí Vamos a... En vez del pescadito Del veracruzano Vamos a poner a... Alcataga Y vamos a ver Vamos a darle Hay que ganarle a ese rápido Espero y... Los bumbum Salgan hasta que le pegue la base Espero Oye, están bien fuertes Desgasta, desgasta ¿Qué vamos a perder de nuevo? Todo un capo Vamos a ver si lo permascunea No, no Tienes que ver que es Lo desgastó No ralentizó No ralentizó Le ganaron Bueno, vamos a... Otra vez Me dio Yo he tenido más peoncitos Creo que no me va a dejar Nada de hacer ese chupador Profesional Me vamos a ver en esta fase Creo que Estoy Haciéndolo todo mal O tal vez Están muy difíciles las fases Y como está a nivel Algo bajo Tal vez sea eso Bueno, vamos a ver Pero es la... Una corona O sea, sirve de poder La perrorreta Perrorreta y gatorreta ¿Quién ganará? Ay Creo que me gana Con su huesito enfrente A ver, a ver ¿Qué problema si lo saco? Y luego Si se activa la perrorreta Allí viene ¿Quién va a perder? Los rayos Creo que Apesta ¿Qué les puedo decir? No es muy bueno Pero Bueno, no es bueno Tiene muy poquita vida No es muy poquita daño Y muy poquita rango Pensaba que tenía más rango Pero no Tiene 300 rango No, no, no Mira, están dos gatitos Que les gusta el mambo Rayos Sí, creo que Voy a perder ¿Pero qué está pasando? La gatita que les gusta el mambo Ya salió otra vez Una vez más La gatita Estaba complicada esta fase Y va trayendo Es inútil Qué perroneca tan fuerte Bueno, última fase Si no, pues Bueno, encontramos otra fase Vamos a probarla Ya es la última Ya le dimos muchas oportunidades Y Pues No No, 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 no A ver ¿A quién quitamos? Véjimo ¿Creen que hagan un buen team estos? Bueno, vamos a darle Vamos a darle A ver qué pasa Espacio Eh, les falta odio Bueno, a mi gato le falta más odio Está muy mal Y le ganó a uno Bien Y despacio Rayos Ya le ganaron Vamos a dejarlo A ver si Hace algo Ese manquillo Me rindo Me rindo Si es malo Si es malo Es malísimo Vaya, pero Qué malo es Le deben dar un premio De ser muy malo Muy inútil Bueno, vámonos Vamos a A verlo Versus Stats Y Adiós Emana una compasión Alcanzada gracias a la meditación Pero hasta Buda Tiene un límite Puede ralentizar Desde los enemigos voladores Ya la vimos Saca la pata Ahí Ahí, qué hace Tiene Eh Diecinueve mil setecientos veinte De vida En su Tercera forma Y no me ataca nunca O qué Ah, ok La mano Ahí Eh, ocho mil cuatrocientos quince De daño Trescientos de rango Un poquito rango Muy poquita vida Eh Ataca cada dos punto cuarenta y siete Pues está bien Ataca rápido Movimiento de siete Está bien Bueno, algo lento Pero Es mejor lento Porque De un golpe le ganan Eh Cuarenta por ciento De oportunidad De De ralentizar Por cuatro segundos Eso está bien Y tiene los talentos Para incrementarlo Treinta por ciento Oportunidad De Debilitarlos Eh Al cincuenta por ciento De su ataque Por cuatro segundos Bueno Pues Yo Pienso Que pudiera ser útil En algunas fases Solo que tiene Un poquito rango Así que no sé No lo sé Yo la verdad no No lo subiría de nivel Y pues no lo usaría Bueno Que estén bien todos Y nos vemos Chao